Le incendiaron el auto a la jefa de la terapia intensiva de un hospital de La Rioja, el hospital Vera Barros. Ella se llama, es la doctora Claudia Salguero. No solo le prendieron fuego su vehículo, sino que le escribieron Ratas infestadas, váyanse. La doctora además es subjefa de terapia intensiva del Instituto Médico Quirúrgico Mercado Luna. Ahí es donde se contagió y donde se dio el primer caso de La Rioja. La doctora Salguero es matrícula provincial 2340. La doctora, ¿cómo le va, Jonathan Biale? Hola, Jonathan, buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto saludarla, ¿cómo se encuentra? Preocupada, angustiada, con mucho dolor, con mucha impotencia por los hechos acontecidos. Me imagino, me imagino y lo lamento mucho. ¿Cuándo le incendiaron el auto? Esta madrugada, aproximadamente a las 5.30, ocurrió en el domicilio de mi familia. En ese domicilio vive mi hija con su papá. Yo vivo en otro domicilio, donde estoy actualmente cumpliendo aislamiento por el COVID-19. ¿Usted tiene coronavirus positivo? Sí, así es, exactamente. Y sabe quién es? Los resultados de ver si ya son negativos en las próximas horas. Bueno, ahora le pregunto cómo se encuentra todo esto, pero voy al hecho por el cual la molestamos. ¿Tiene idea qué pudo pasar? ¿Quién fue el maldito que hizo esto, que le prendió el fuego al auto? ¿Por qué? No, la verdad que no lo sé, ¿no? Más allá del contexto de lo que genera esta pandemia en las personas, el miedo, la desesperación y demás. Solamente tengo dos cosas. Por un lado, un vecino de mi familia que en días pasados manifestó su disconformidad con que vivan ellos ahí en el barrio por el tema del contagio, que lo hizo puntualmente, y el otro motivo es que yo hace unos días publiqué en redes sociales mi dolor y disconformidad con los dichos del gobernador de la provincia de La Rioja con respecto a que los médicos no nos cuidamos y nos infectamos por ese motivo. Claro, porque hay que decirlo para la gente que no sabe, el gobernador Quintela, el gobernador de su provincia, dijo es el colmo que se enfermen los médicos por compartir el mate, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Cuando no es así, uno en las terapias intensivas tiene todos los cuidados de bioseguridad, estos cuidados que ahora se visualizaron, que ustedes los están viendo, los utilizamos siempre en todos los hospitales, cada vez que recibimos un paciente utilizamos las medidas de seguridad, tanto para nuestra protección como para la protección del mismo paciente. No es en el contexto de la pandemia de COVID que uno los utiliza siempre, capaz ahora están más reforzados, son de otro tipo, de otra calidad, pero los utilizamos siempre. El mecanismo de contagio de COVID es algo que está en días de estudio, todavía no se conoce bien, como verán en todo el país y en otros países, se ha contaminado mucha gente de salud aún usando los medios de protección, ¿no? Claro, no. Me quedé pensando qué peligroso que es que una autoridad máxima de una provincia, como un gobernador, salga a pelearse con los médicos porque puede generar estas cosas, ¿no? Que algún loquito, algún fanático, políticamente hablando, haga esto, ¿no? Le prenda fuego el auto, le escriba ratas infestadas, me parece que estuvo mal el gobernador. Sí, seguramente también lo hizo en el contexto de los tiempos que vivimos, del estrés, de las presiones, y quiero entenderlo en ese contexto. Bueno, ¿usted cómo se encuentra, Claudia, de salud? Actualmente estoy asintomática, ya he cursado y estoy por el día 21 del aislamiento, como le comenté a la espera de los resultados de mis estudios que me realizaron en el día de ayer. Bueno, qué bueno que sea asintomático, que no le duele la cabeza, no tiene fiebre, ¿nada? Nada, nada, pero pasé por toda esa situación cuando inicié a los siete días de contacto con los síntomas, inicié justamente con tos, cefalea, dolor corporal, fiebre, falta de aire, inapetencia, pérdida del olfato, del gusto, bueno, toda la serie de síntomas que están descritos los tuve todos. Bueno, ¿y hay infectados en la terapia de su hospital? No, en la terapia del hospital no, porque la terapia de referencia para COVID es otra terapia que está a muy pocas cuadras, pero llegado el momento nuestra terapia está preparada para recibir pacientes con COVID, tenemos aislamiento y tenemos todo lo que hace falta. Nuestra terapia es una terapia polivalente de 21 camas, única en la provincia de La Rioja y que tiene todas las características para recibir este tipo de pacientes. Por un plan de contingencia del ministerio local se planificó la contingencia por ahora en otro hospital, pero llegado el momento, si sucede, ojalá que no, la terapia nuestra pertenece al plan de contingencia también, en segundo lugar sería el lugar de referencia. Doctora, un placer estar con usted y lamento mucho todo lo que está viviendo. Le mandamos un abrazo cálido a la distancia. Muchas gracias, muy amable, buenas tardes. Bueno, ahí estaba, me da mucha pena la doctora. Claudio Salguero, jefa de terapia intensiva en un hospital, subjefa de otro, tiene coronavirus, le prendieron fuego el auto, le pintaron rata infestada. Yo no sé si está directamente relacionado con lo que dijo el gobernador. El gobernador se peleó con los médicos, después lo vamos a analizar un poco más. El gobernador directamente le echó la culpa a los médicos, dijo, toma mate, hay que tener más responsabilidad. Y bueno, aparecen estas escenas que son increíbles. Una cosa ya era fea, era el cartelito en el ascensor, ¿no? El cartelito de decir, médicos váyanse. Ahora directamente le prendieron fuego el auto. Exactamente, no, una locura. Y yo, a propósito de lo que está diciendo esto, Johnny, yo pondría gente encargada de seguimiento y asistencia a médicos y enfermeros y camiseros. ¿Sabes por qué? Porque no puede ser una preocupación, así como la RETA puso 30.000 para ayudar a nuestros judíos adultos mayores, debieran poner una especie de secretaría que te solucione problemas a quienes están entregando la vida por nosotros. O sea, un enfermero no puede estar pensando si tiene que sacar un turno en un banco cuando no está laburando para ir a pagar 3.900 pesos de tarjeta de crédito. Ahora mí, debiéramos, todos los que podamos colaborar, ayudar, y si nos queda la mañana libre, todos nosotros, anotarnos también un registro de voluntarios y a médicos, por dar tres rubros, camilleros y enfermeros, es decir, vos encargate de salvar vidas, de atender, ¿qué te va a faltar? No, tengo que ir a pagar alquiler a 10 cuadras, te lo voy a pagar yo. Tengo que ir a todo lo que lo podamos solucionar, tarjeta de crédito, AFIP, impuestos... Un sistema de voluntariado, no solo para los jubilados, para los hombres. A los que viven dentro de un hospital. Facilitador de trámite, sí. Facilitador de trámite. Los voluntarios igual se ocupan un poco de eso. Ojalá. Pero solo en la ciudad de Buenos Aires eso es para adultos mayores. No, pero si vos llamás al 147 y tenés algún tema y sos personal de salud, te ayudan. Vos pensá que todo el Estado, en general todos los Estados, están volcados a la lucha contra el coronavirus. Digamos, el ministro de Deporte que salió ayer, su único laburo es el coronavirus. Totalmente. Entonces eso también facilita que haya muchas dependencias que están pensando cómo hacer políticas para mejorar las cosas. Después si funcionan es otra cosa. Te doy un ejemplo. Bueno, hoy con Marcelo ya se paró. Se confirmó el primer caso de coronavirus en la Villa 31 de Retiro. ¿Viste? Y eso es una macana. ¿Qué te pasa? Es una macana. ¿Cuánta gente vive en la Villa 31? Estamos hablando de más. Entre 70.000 y 100.000. Más de 60.000 personas. Sí, sí, unos 70.000 personas. Registradas 60.000. Yo creo que otros tantos. Deben ser más de 100.000, sí. Bueno. Siento que desprotegemos a los que nos protegen. Estamos en guerra contra esto, este virus. Y no preservamos a nuestros soldados de ninguna manera. Estoy hablando de los médicos, las enfermeras, del personal de la salud. Yo te diría todo lo contrario. El gobernador de La Rioja recién te contaba a Quintela, vamos a poner el audio, directamente los atacó, los responsabilizó por contagiarse, llegando a poner en duda su profesionalismo. Son los principales que tienen que tomar las medidas de seguridad. Tomar las medidas de seguridad. Porque nosotros no podemos permitir tamaño y responsabilidad. No lo podemos permitir tampoco. Porque que ellos tengan las medidas de seguridad pertinentes, se los pueden comprender porque no somos especialistas en materia. Pero aquello que está justamente en el servicio de salud que se me enferme, se me contagia, no hay de cómo. Por no tomar las medidas precautorias. O por compartir una mesa, o por compartir mate. Cuando saben que en este tipo de cosas son las primeras cosas que tenemos que sacrificar. Sacrificar. Como el abrazo, el beso, o la bolapa con de mano. ¿Creen ustedes que el comentario superficial, ignorante y burro de este gobernador es inocuo? ¿Creen que no produce nada que el jefe máximo de una provincia ataque a los médicos? Pues bien. Horas después de este comentario, de esta agresión que acabamos de escuchar. Le incendiaron el auto a la persona con la cual hablamos recién. La jefa de terapia intensiva de un hospital, Vera Barros de La Rioja. La doctora Salguero. Recién hablamos con ella. No solo le prendieron fuego a su vehículo, sino que le escribieron ratas infestadas, váyanse. Con la connotación de la palabra ratas, ¿no? Bueno, nosotros sabemos perfectamente lo que significa la palabra ratas en ese sentido. Les quiero contar que en La Rioja el 80% de los afectados por el virus son trabajadores de la salud. Incluso dos hospitales tuvieron que ser cerrados. ¿Les parece sano? ¿Está sano de la cabeza una persona, un gobernador, que en lugar de apoyarlos, en lugar de mimarlos, en lugar de cuidarlos, en lugar de comprarle medicamento, ataca a un médico diciéndole, eh, toman mucho mate ustedes? ¿Qué carajo le pasa por la cabeza a una persona? ¿A un gobernador de una provincia importante? Tal vez no se está afligido porque hace mucho que no hagan en los cabarets. La verdad uno no sabe, no sabe. Tal vez haya llegado el momento de pensar si nuestros trabajadores de la salud están protegidos en la Argentina, no en La Rioja, en la Argentina. Nueve médicos el otro día de enfermeros contagiados en el Gutiérrez de la Plata, veinte en el Hospital Belgrano de la localidad general de San Martín, un enfermero se murió el otro día en Bransen, treinta y cuatro contagiados en el sanatorio de la provincia en Balvanera, diecinueve en el italiano, va a pasar, es inevitable, pasó en Italia, pasó en España, pero, pero, dato, la tasa de infectados del sistema de salud en el mundo ronda el diez por ciento, nueve, diez, once por ciento. Ya en la ciudad de Buenos Aires está entre catorce y quince por ciento. Hasta ayer, novecientas cincuenta y cuatro personas contagiadas, de las cuales ciento treinta y seis son trabajadores de la salud. Empecemos a hablar de esto. No se habla en los medios de comunicación de esto. Se habla poco, se habla nada. Y en el medio de todo esto, hoy cuenta Alcon Adamon, el brillante y querido Hugo Alcon Adamon en La Nación, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires distribuyó insumos en hospitales que no son acordes a las medidas de seguridad. Por ejemplo, barbijos que son para tareas de limpieza o pulido o procesamiento de alimentos. Máscaras faciales que no tapan el rostro. Camisolines sin puños cerrados ni hemorrepelentes. Otros barbijos confeccionados con retazo de camisolines. Ya lo sabemos, nadie esperaba esto, no estoy acusando a nadie en particular. Entiendo que el gobernador está desbordado. Entiendo que el ministro Goyán no tiene la culpa y están desbordados y están laburando bien. Ningún sistema de salud está preparado por una pandemia. Nadie podía prever esto. No hay presupuesto que aguante. Yo sé todo lo que me van a decir del otro lado. Sé lo que Kicillof nos va a contestar. Pero por lo menos, y esto va para el gobernador de La Rioja, que dijo esa burrada inmensa, no ataquen a sus médicos. Por lo menos, mirá lo que pedimos, no ataquen a sus médicos, háganse cargo de su propia ineficacia. Se acaba de confirmar hace un ratito, en realidad, el primer caso de coronavirus en la Villa 31 y 31 Bis del barrio de Retiro. Una mujer, mediana edad, y desde el gobierno puertino indican que es el primer y único caso hasta el momento. Pero... Registrado, ¿no? Tal cual. Recordate que siempre estamos hablando, los periodistas por todos lados, de los famosos asintomáticos. Vos en las villas tenés el gran problema de que la cuarentena no es que no se respeta, no existe. Hay otra lógica. El aislamiento barrial, se llama. Lo que se aísla es el barrio. Pero si vos descubrís que tenés una persona infectada, confirmada... Y ahí es muy complicado. Porque ahí no hay distancia social. No, esto no es información, es suposición. Si yo soy la reta, ya estoy llamando a Ginés para que me mande 10.000 o 5.000 test de los que acaban de traer de China, que son 120.000. Para traer a toda la Villa. Y para hacer muestreos dentro de la Villa y saber qué pasa, porque eso sí es muy complicado. Es un problema. Por eso nosotros cuando veíamos que iban a la matanza con el ejército y repartían sopa y otras cosas, yo decía, pero no se está cumpliendo. Bueno, no, porque es otro tipo de aislamiento. Es aislamiento barrial. La gente ahí, hay poca distancia, pero no pueden salir del barrio. Y qué pasa si uno se contagia el coronavirus y es un problemón. Bueno, se contagió el primero en la Villa 31 de Retiro. Y lo trasladaron a una unidad febril de urgencia. El problema es si ese ya, de manera sintomática, no contagió a otros. Y otros a otros. Es muy probable. Ahora vamos a averiguar un poco qué está pasando ahí adentro.